hola chicas como están espero que se encuentren muy bien en este día sean bienvenidas a un nuevo vídeo en mi canal si te encuentras por primera vez te invito a que te quedes hasta el final dejes tu like comentes o compartas en tus redes sociales ya que de esta manera estarás ayudando demasiado a este canal y así llegar a más personas hoy vamos a hablar de uno de los complementos más importantes para cualquier look las uñas elegante que marcarán tendencia en 2025 si te apasiona el estilo prepárate para descubrir las nuevas formas de embellecer tus manos con un toque de lujo y sofisticación para el 2025 las uñas se convierten en una auténtica declaración de estilo los tonos nude y metálico serán protagonista aportando un aire minimalista pero exquisito imagina tus uñas en un delicado nude rosado con detalles dorados o un elegante plata metálico que refleja la luz de cada movimiento estos colores son perfectos para quienes buscan un look clásico y refinado ideal tanto para el día a día como para ocasiones especiales pero si lo tuyo es mala innovación los diseños geométricos y los detalles con pedrería sutil serán tus aliados las uñas largas en forma de almendra o cuadradas se llevarán con líneas delicadas como el color blanco y negro o combinaciones de azul profundo o plateado este estilo no solo es sofisticado sino que también aporta un toque artístico que hará que tus manos sean el centro de atención y para las más atrevidas la tendencia cromada sigue presente con acabados metálicos que simulan un espejo pulido perfecto para un evento nocturno o una salida especial este estilo refleja glamour en su máxima expresión lo maravilloso de las tendencias en uñas para 2025 es que no solo son elegantes sino que permiten expresar tu personalidad a través de detalles únicos ya sea que prefieras algo discreto o te guste destacar hay una opción para ti recuerda las uñas son el toque final que completa cualquier look y en 2025 tendrás infinitas formas de lucir impecable y sofisticada comprensión lo que la condensión lo que te indique es todo el desafío pero con asunto de las tendencias en un lugar donde ya sea una concentración lo que te lo intenta destacar y es que la condensación lo que te lograma tira del conjunto de seis, la condensación y el área de los cercanos bien chicas gracias por llegar hasta aquí si quieren ver más lindas ideas de moda te invito a visitar mi canal y suscribirte activa las notificaciones así sabrás cuando suba un nuevo vídeo